En barrio Ampliación 1º de Mayo, en el sureste de la capital cordobesa, quedó inaugurado el Polideportivo Social Nº 26, construido en nuestra ciudad. El gobernador Juan Schiaretti, acompañado por el Intendente Martín Llargora, habilitaron esta obra que le permite a los vecinos compartir un espacio para socializar, practicar deportes y desarrollar actividades culturales. Una inversión de 50 millones de pesos que forma parte del programa 100 Polideportivos Sociales, ejecutados por el Gobierno Provincial. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los cordobeses. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.